¡Suscríbete! ¿Viste? Estás ahí con nosotros, ¿verdad? Yo sé que nos estás observando ¡Qué horror! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! Estuvo más fuerte, ¿eh? Un plasmación, ¿eh? Mira, aquí tenemos una Vela Aquí tenemos otra ¡Mira esta! ¡Wow! Aquí tenemos otra Por abajo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!